Oye, Zule, ¿qué te parece si hacemos otra dinámica? Va, me parece bien. Nos van a poner unas rolitas de varios géneros. Ok. Ajá, nos vamos a poner nosotras tres, nosotros cuatro, y la Zule nos va a calificar. A ver quién baila mejor. Antes de despedir el programa, ¿cómo ven? Algo divertido. O sea, competencia de baile. No, mami. No, pero Yoeli ya no. Yoeli. Yoeli no cuenta. Yoeli es primera división, ya no. Ya, vaya a su casa. Eh, eh, eh. Pues va a ver. A ver, ¿empezamos todos o dos y dos? Todos, tú dinos. Dos y dos. Ajá, dos y dos. Órale. Que rápida, si necesites tres segundos, pónganse los mismos formos, porque lo hablan igual, igual. Una memoria. Ay, cabrón. Una memoria, a ver. A ver, producción. A ver, pónganos una rola, producción. ¿Y hacemos memoria? ¿Es lo que dices? Ajá. Ajá, ajá. Ustedes dos emparejas. Ustedes dos emparejas. ¿Y tú nos calificas? A ver, vamos. Tenemos que bailar lo que la producción nos ponga. Es lo que nos están diciendo. Vente, Zule. Un, dos, tres. Baila. Empezando muy difícil. No, sí, ya se fueron al piso. Ya se fueron al piso. Piso. Mata la cucaracha. Va, cópiame, cópiame. Hasta el final voy a dar las calificaciones. Voy a copiar, ahí está. Venga, venga. 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 Música. Música. Bien, muy bien. No, no, no vayas a trabajar, por favor. Estamos divirtiéndonos. No, porque yo no sé bailar eso. No, me fracturé, me fracturé el coxis. Yo no puedo hacer esos bailes. Están muy peligrosos. Sí. La última vez que hice ese baile, no, no lo puedo contar aquí. Pero sí estuvo muy fuerte. A ver, síganlo haciendo, pues. A ver, van. Ustedes. Pero fuerte, fuerte. Yo observo. Venga, Yoeli, bailele. Venga, yo, yo. Ojalá te esté viendo Paul, a ver qué opina Paul. ¿Qué opinará Paul de tu baile? A ver, venga. ¡Tras! ¡Vámonos! A ver. Mira el salami, cómo le encanta el bailecito. Venga. Oye, y la, y la. Muy bien. Sule, ¿cuánto le das? Un ocho, ¿no? Un ocho. Un ocho. Un ocho. El estilo. Ahora, a ver, cómo lo haría ella contigo. A ver, producción, una canción para que nos baile Sule y nosotros calificamos. Sí, ya nos toca, ya nos toca. Oye, quiero decirles que va a haber baile al rato en mi programa con Pietrasanta. Jorge Pietrasanta. Baila Pietrasanta. Y él canta, va a cantar. Va al karaoke. Va. ¿Nos invitas? ¿Nos invito? ¿Para que vaya a bailar? ¿Para que vaya a bailar? Va. Baila. Sule. Y tú puedes entrar a enseñarle a bailar. Ándale. ¿Cómo te llamas, perdón? Sule. ¿Cómo? Sule. Sule. ¿Cule? Sule. 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 Ah, con cesta, como la, te iba a decir. Es más, mira, ve cómo improvisamos rápido. Juego de impro. ¿Cómo se apellida Sule? Villaverde. ¿Qué? ¿Qué? Sule. Sería. Sule. Sule. Ya ya entendí. Su. Sule. Perro culazo. Ah. Sule. 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 No lo digas, burro. No lo digas. Aguántalo. Fíltralo. Su chuletón. No, lo que come, lo que come basur. ¿Tú has visto que se come sus tacos de chuletón? Fíltralo, fíltralo, fíltralo. Su lengua me mata. Ah. Su veneno. Su lectura de comprensión. Ah, me gusta. Va Sule, va Sule. Ahora sí. Va Sule, venga Sule. Sí, si pueden quitar Pavarotti, estaría bien. Ponle una música cachondona acá para que baile. Eso, ¿qué? Perreo. A ver, ¿cuál es la diferencia, Sule, entre, ya en serio? Entre, ¿cómo se llama? ¿Twerky? ¿Cómo se llama? Twerking, twerking. ¿Y el perreo es lo mismo? En traducción sí, pero en traducción sí hay una diferencia entre... ¿Cuál sería? A ver, a ver, baila twerking. ¿Cómo se llama el perreo? Y luego el perreo. Twerking. Ese es twerking. Opale Como que estás Como más lanzadón Como más lanzadón Oye Oye Zule Oye Zule Pero por lo que estoy Que perra mi amiga Que perra la Zule Por lo que estoy viendo Y el movimiento que haces de cadera Y todo ese rollo Le saldrá mejor a una persona como yo Que tiene celulitis en las nalgas Porque se mueve como gelatina Puede ser si ¿Tienes nalgas? ¿Qué dijiste? Que si tienes nalgas ¿Qué no tengo? No sé, a ver No, no tengo Nunca te las he visto